Siento tu mano tibia correr despacio Sobre mi piel y tu pecho, mi pecho Tu desnudez, yo miro reproches Te imaginé Vente conmigo a Noel Están las rosas queriéndome La promesa que has hecho para morir Y así creer que no me desconté ¿Cómo están las voces? Dice que te quería ¡Una, dos, tres! 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 En el mundo se me ocurrió en la casa, como su libertad y tu canción y lo que no eres en el calor. Qué bueno de correr, ¿verdad? De correr.